Después de varios días vuelven a abrir las puertas, me imagino de ser un día especial para ustedes. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo te va? Es raro, pero hemos vendido algo por suerte. Bien, vemos movimiento. Sí, hay gente. Bueno, como nosotros locales que ya han abierto las puertas, con medidas de seguridad, ¿de qué manera se están manejando? Y le pedimos al cliente que se ponga alcohol antes de ingresar, y después tenemos distanciamiento social, y se va, limpiamos todo. Bien, un tiempo que se hizo largo, ¿no? Sí, bastante. Pero bueno, por suerte ya volvimos a la normalidad. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Perfecto, seguimos nosotros. Gracias a las chicas. ¿Cómo te va? Bueno, ¿vuelven a abrir las puertas después de mucho tiempo? Contame. Así es, volvemos a abrir las puertas acá, con los protocolos que corresponden. Así que bueno. La cafetería, que ya era un clásico acá. Sí, antes se vendía muchísimo para esta temporada, y ahora estamos recortos, digamos, de presupuesto. Pero bueno, por lo menos algo empezamos de a poquito a ver.